como el anterior episodio os gustó tanto hoy vuelve especial aldea nocturna nos vamos en mi barco aquí a mi taller de constructor nivel 8 y veamos quién llega primero porque acabo de colocar el tweet con el clan vale acaba de colocar el ticón el clan ha llegado primero de la crocs y yo voy a soltar desafío no sé si él lo aceptará pero vaya el más rápido que le dé ahí lo tenemos además acaba de hablar acaba de hablar no sé qué está pasando le aceptará o no aceptará está entrando otra persona ya tiene 222 personas nuevas han entrado y aquí tenemos a alejandro más rápido que de la frox ese que había llegado primero bueno 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 alejandro un bh4 un diseño interesante tiene el mortero en una posición protegida por muralla y luego el machacador a cada lado los almacenes vale y eso la verdad que me mola bueno como ya veis están están fuertísimos los los esbirros vale y vamos a hacer un full brujas el otro día hicimos un full pecas vale que la verdad que me impresionó la verdad pues bueno tuve una acogida muy grande ese vídeo así que hoy vamos a hacer un un full brujas que os parece ahí vamos a estar a tratar de tratar de tratar de tratar míralo mira lo que la lía mira lo que la lía ahí van ahí va toda la bruja espérate que le doy más madre mía madre mía ahí vamos a liarla llegará llegará a darle un martillazo la máquina bélica a algún edificio vamos a verlo vamos a verlo que se va que se va que se va que se va no le ha dado todavía nada nada vale al machacador 1 2 3 a un barbarito ahí a la no bajó no lo bajó no le ha dado no le ha dado sólo la da al machacador por ahora sólo la da al machacador le doy a la habilidad sólo la da al machacador es más rápido ahora le está dando la muralla vale pero difícil ninguno solamente le ha dado al machacador hasta derruirlo espérate 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 y se hizo el último se hizo el cañón muy guapo es muy guapo bueno seguimos bueno bueno esto ya está que arde cinco personas han entrado ya yo voy a lanzarlo no sé quién será el más rápido el más rápido de todo el clan es alguien aceptará hay aceptado de nuevo quien ha sido ardasán cuidado que aquí hay que ponerse serios chicos aquí hay que ponerse serios ha venido un taller de constructor nivel 8 voy a por ti chaval es maxeado menos este trocito de muro vale son dos trozos de muro que cuestan 3 millones chavales 3 millones y eso nos tenemos que remangar porque hemos venido a por todas como ya sabéis vamos a ganar ya vamos veamos estoy pensando estoy pensando chavales un momento carbonizador vale pues desde aquí vale pa 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 vale no estaba soltando mi bruja de verdad pa 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 venga genial vale ahí estamos genial 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 vale mina vale perfecta vale pues esto aquí con esto genial soltamos por aquí unos cuantos de estos vale otros cuantos de estos por aquí soltamos ya el primer globo y el segundo globo vale ahí estamos seguimos edificios las esquinas sí y vale ya los tres vivos que me quedan tienen que aguantar hasta llegar al momento de entrar a la aldea para pulir un poco más de porcentaje la otra vez en el anterior capítulo de el especial atacando tu aldea nocturna no llegó ningún taller nivel 8 vale por ahora tenemos un 42 44 seguimos avanzando tenemos un montón de bruja y creando esqueletos perdón creando murciélagos 53 vamos 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 53 tenemos espirros abajo 57 no sé si habré ganado pero por ahora me voy a poner por aquí un espirito que hagamos más porcentaje 57 el laboratorio es uno de los edificios que más vida tienen vale chicos así que no o enfoque en derruir vale en destruir laboratorio tumbarlo ni nada de eso no enfoque y laboratorio torre del reloj y eso edificio no son no son interesantes a la hora de destruirlo vale nada nada interesantes a ver si desde aquí no me da vale si me da la torre de arquera me daba desde cualquier posición de los espirros la verdad que bien me ha jugado esa torre de arquera y 59% creéis que me habrá ganado ardasán vamos a verlo porque esto era igualdad de condiciones y vamos vamos donde está donde está mi ataque un 64 y una estrella winner aniquilo victory yo soy el ganador chavales yo soy el ganador contra un th un bh8 winner aniquilo madre mía es que los epirros beta esqueletos vale los globos esqueléticos y las brujas nocturnas madre mía la que enganchan chavales madre mía la que enganchan vale nos hacemos otra vez un full brujas vamos a hacer otra vez un full brujas chavales va a hacer un full globos o un full globos un full globos que es liar la pala porque los globos tienen una habilidad no es muy interesante al morir dejan caer un bueno dejan caer una bomba y más excreto exactamente 12 vale veamos dónde están las trampas bueno las bombas aéreas están ahí las trampas no lo sé me he confundido me refería a los cohetes de defensa vale no sé si esto va a salir bien tengo que distraer al carbonizador cuando tenga distraer al carbonizador soltaré globetes vale papá para papá 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 para un full globo un globo loco un globo no sólo que va a pasar chavales no sé lo que va a pasar bueno eso es un bh5 vale vh6 perdón bh6 no creo que me dificulte llegar al al 100% pero vaya ya sabéis que los ataques con globos los globos no hacen daño lo que hacen daño son los esqueletos que van cayendo de los globetes que van dejando vale así que ya sabéis que normalmente se queda muy muy parado en los machacadores porque siempre que sueltan algún esqueleto mueren los esqueletos vale entonces fijaros de machacados lo hacen rápido porque realmente no hay no hay dificultad en la posición de un machacador que no está funcionando ya que se está mejorando y bueno ahí siguen con sus esqueletillos no paran de crear esqueletos fijaros esa intensidad de de venganza que la verdad es que les apetece reventar y bueno la máquina bélica por supuesto la hemos perdido el último edificio va a ser tío porque no sólo están ahí vale están soltando y no están cayendo lo habéis visto caen muertos hay tantos esqueletos que no pueden soltar más hasta que no mueran esos guau no lo sabía no lo sabía habéis visto que caían esqueletos y de repente se desvanecían en el césped de ese mortero que raro que raro la verdad pero bueno un diseño demasiado abierto para mí no es un diseño óptimo vale yo lo cerraría un poquito más cuidado vale cuidado venga siguiente con mi taller de constructor nivel 8 le he dado a empezar quien me aceptará el desafío en las cuatro mil cuatrocientas noventa y siete copas que ya sabéis que quiero llegar a las cinco mil en esta temporada vale pues vamos a hacer un ataque esta vez con todos cañones todos cañones vamos a por todos cañones todos cañones chavales todos cañones todo cañones vaya le he dado ahí al bebé dragón sin querer todos cañones otra vez la bruja que todos cañones vale vale voy a lanzar esto aquí vale que tanque un poquito de esa máquina vale y lanzamos está vale cañón cañón ahí estamos perfecto vale más o menos por aquí papás papás vale para 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 flash y flash el carbonizador ese así lo abrimos vale habilidad vale más o menos por aquí perfecto vale cañón pero dónde va dónde va se va de fiesta se va de fiesta el cañón se va de fiesta el cañón madre mía full full cañones chavales full cañones madre mía si hay que más cañones más cañones que en la segunda guerra mundial chavales más cañones que cuando hitler quería reventar de verdad wow mira todos los cañones que hay es que no paran cuántos han perdido las ruedas 1 2 3 4 4 5 5 han perdido las ruedas de 18 o sea estaban durísimos estaban durísimos sólo campeones y dioses uff pablo pablo me hace retado chaval me hace retado ayuntamiento taller de constructor nivel 7 solo campeones y dioses vale es que si hubiera alguna manera de poder nivelar mi ayuntamiento nivel 7 para atacarte al tuyo sabes mi taller nivel 7 para enfrentar a otro taller nivel 7 molaría a ver si hace lo mismo que en clash royale tío que todos cuando nos nos juntamos amigos vale tú me atacas a mí y yo te ataco a ti somos todos nivel 9 en clash royale todo se nivela a un nivel 9 vale las cartas todas las cartas son nivel 9 las torres son nivel 9 de igual que sea nivel 1 y el otro sea nivel 13 todo nivel 9 vale y eso me gustaría que estuviera en la aldea en la aldea nocturna la verdad pero bueno voy a hacer de nuevo un full brujas que me ha gustado mucho y no hemos reído bastante vale y la verdad es que nos lo pasamos genial con el full brujas vamos a hacer así ratatatata madre mía madre mía que locura los murciélagos como van a llegar como van a llegar van a llegar a reventar vale voy a lanzar por aquí estos chicos que entren a matar ahí estamos los murciélagos la verdad es que están explotando todas las minas aéreas que es la verdad que es muy bueno chicos las brujas son muy necesarias en ataques de oh mira ah vale pero una mina al ser una mina de taller 7 no me ha llegado a explotar de un golpe las brujas vale bueno el cañón la está liando par de el cañón gigante uff el daño que ha hecho ha sido inmesurable el cañón gigante es la mejor defensa contra brujas pecas no máquina bélica bueno el machacador la lía muchísimo ya lo sabéis creéis que llegaré bueno hay un montón de brujas aquí abajo no lo había visto estaba solo pendiente las brujas de arriba wow 65% pues la full brujas contra un bh7 malo eh no han hecho nada realmente no han hecho nada absolutamente nada 74 si el jugador me ha hecho dos estrellas he perdido el ataque eh 77 bueno no creo que haga mucho más pablo voy a verte voy a verte que has hecho pablito no creo que me haya hecho dos estrellas la verdad porque yo soy un bh un bh8 donde está pablito 22% oh bueno vamos con el siguiente chavales vamos con el siguiente quien será el más rápido de todos los que han llegado hoy además es que ha tenido gracia porque hoy he hecho algo diferente hey alejandro contigo ya he estado contigo ya he estado tiene que ser otro otro clanero otro clanero tú me has atacado el primero ya sabemos que eres el más rápido de todos eh oh bh8 a por todas chavales vamos a echarle un ojo al tema a ver veamos oh que zona más chula parece un ajedrez vale y al fila A2 bueno me voy a dejar de hacer el tontaco porque ya ya lo he hecho literalmente ya lo he hecho no tenía que haber lanzado eh la máquina bélica de esa manera y menos las brujas vale espero que no me va a pasar factura seguro que yo lo sé que yo lo sé que ya la hemos liado eh vale esto aquí todavía no hace falta vale un esbirro más eh en esta posición vale vale habilidad eh ya he perdido la máquina bélica la pierdo ahí con boom el machacador vale 24% seguimos avanzando el carbonizador es lo único que tengo que proteger de los esbirros vale tengo que absorber el daño si no lo vamos a pasar mal eh ahí está el carbonizador vale hay brujitas todavía 42% las brujas están sufriendo el daño eh ay se retiraron 46 46 46 seguimos ahí hay un esbirrito haciendo algo 48 vale 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 tengo un par de esbirros vale bien 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 voy a lanzar esto por aquí oh hice el 50% al final no sé en qué momento pero lo hice alguien me puede decir por qué se acercan últimamente tanto los esbirros por favor que alguien me lo explique ahí van bien ahí van bien ahí está colocado bueno me está atacando la torre me está atacando la torre uff carezco empiezo a perder la esperanza empiezo a perder la esperanza de hacer esa ese taller eh pierdo la esperanza la he perdido la he perdido no hubo taller no hubo taller de constructores chicos no hubo taller de constructores y el chaval todavía me está atacando no sé con qué me estará atacando vamos a verlo vamos a verlo no me está atacando pero bueno cuánto tarda en atacarme lolindir amandil se llama lolindir amandil atacará no atacará qué hace chaval que lleva ya un minuto de batalla no hace nada no hace nada claneros bueno pues si no hace nada tío yo no puedo esperarte chaval no puedo esperarte estamos aquí muchos claneros eeeh uff esto qué es terminar ahora si le doy a terminar ahora que tengo las tropas que tengo las tropas haciéndose pero qué clase de ataque he hecho yo he hecho un ataque le he dado le he dado a atacar le he dado a atacar sin querer en serio si le he dado si le he dado el desafío no me lo creo que le haya dado atacar y el tío se está dejando o sea no está haciendo nada o ahora hará una locura me parece increíble avenger de méxico como que estoy haciendo una una si yo le he dado aquí yo le he dado aquí y ahí wow wow bueno chicos pues veamos si en ese ataque que yo creía que era desafío lo hemos ganado no 50% y eso que estábamos haciendo la gracia de de esto siempre que entro pone 1,2,3 no sé si atacará pero vaya quería llegar yo a las 4.500 en otro vídeo y al final voy a llegar en este bueno la verdad es que las victorias de los últimos directos han ido bastante bien chicos me puse a subir copas que la verdad fueron increíbles los ataques con esbirros y brujas me encantan chicos aquí estoy viendo un BH8 que pues bueno sin hacer el tonto como lo he hecho antes que yo creía que era un desafío normal pues he ganado vale he ganado además con un porcentaje brutal este chaval tenía todo al máximo vale y bueno que en un minuto más o menos me cargo me cargo la aldea no era esos ataques no sé si acordáis del ejército con arqueras nocturnas que se hacían súper súper largos yo estaba aburrido ya de las arqueras nocturnas era era demencial lo de las arqueras nocturnas bueno aquí tengo una suerte muy grande bueno entre comillas que las brujas se quedan más o menos en el muro y no paran de crear y crear murciélagos y luego que bueno he tenido aquí mala suerte porque el cañón gigante va a disparar y le va a dar a las brujas le va a dar a todo vale ahí he tenido realmente mala suerte en este ataque pero bueno me fue bien porque tenía controlado más o menos la zona vi que estaba avanzando así que empecé a lanzar el birro por zonas estratégicas para que llegaran a destruir más edificios y ganar más porcentaje y al final conseguí un 72 que no sé si incluso se pone en 77 espérate que llega espérate que llega madre mía eso del birro tú sí que molas bueno y este victoria atacado al final atacado al final bueno victoria me pongan las 4.500 copas y ahora sí que sí chicos termina el vídeo espero que os haya gustado si queréis más atacando tu aldea especial nocturna por favor un buen me gusta y en los comentarios ¿vale? hasta luego y a por todas aquí termina este vídeo gracias a todos por verlo os veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre Clash of Clans también los mejores vídeos sobre Clash Royale de Clash Royale así que 'tos